¡Vamos todos arriba! ¡Vamos! Aquí va a rezar de mi fracaso enferma Mi temperatura, el olor a mentiras ensusas Me empujase a perder lo que quería Me llevase de la mano a morir en vida Con mis sueños fabricaste un telón ¡Cállate! ¡Es de embarrar tu piel! ¡Es de embarrar tu piel! ¡Cállate! Transformé el dolor Para llegar hasta donde ahora estoy Arrastré mi ego para poder andar Mucho antes de hablar me hiciste enterrar Mi voz Tú Rías al verde así Temblando y sin tener fuerzas para salir Y así Atrapado en tu juego Perdí la razón Yo nunca abandoné Yo nunca abandoné Porque entendí Que tú no podías ver A través de mí Tienes que aprender Tienes que aprender La victoria igual que eso Cada mar Es tan tormento Y dolor Para llegar hasta donde ahora estoy Tienes que aprender 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 Mi corazón Siento que puedo pintar Pintar ¿Dónde ahora estoy? Siento que puedo liberar mi interior Para que nadie lo pueda volver a encerrar Siento que puedo pintar Cualquier sol pinta cada amanecer ¿Dónde ahora estoy? Siento que puedo brillar Para que mi luz no sea Se pueda volver a pagar ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!